¡Está la salida! ¡Ahí tenemos este todo! ¡Llamamos! ¡Llamamos! ¡Vamos a despegarlo! ¡Marcha de aventura! ¡Está marchando con la fuerza! ¡Está haciendo racional el caballero sin complicaciones! ¡Sigue! ¡Sigue con sentido de Macuil! ¡Señoros y señores de Rampo Leo! ¡Nos dice el jinete! ¡Jale a cuantos! ¡Máquenos en el segundo aire! ¡Vamos!